Si estás en la carretera y escuchas un pequeño, tengo seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te vas a perder, porque el coyote con su total trampa se va a matar Corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto lo vas a matardecer Corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto lo vas a matardecer Miles de trampas, ACME dieron con él, pero todas ellas han de fallar Y si a base de golpe no quiere entender, el coyote con su total trampa se va a matar Corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto lo vas a matardecer Corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto lo vas a matardecer Si estás en la carretera y escuchas un pequeño, tengo seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te vas a perder, porque el coyote con su total trampa se va a matar Corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto lo vas a matardecer 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 Gracias.